Tenemos nuevamente a Nahuel Peralta, allí nos escuchás, Nahuel? Si, me escuchan ustedes ahora? Ahí te escuchamos, hoy las comunicaciones del pleno siglo XXI son un tema Si, estamos justamente hablando del Palacio Barolio Exactamente, bueno, ese palacio que fue construido en base a la divina comedia de Dante Ligieri y pensando principalmente en el caso de ser necesario, traer los restos de Dante a la ciudad de Buenos Aires Para su momento, es un edificio de avanguardia realmente Es un edificio que en ese momento tiene que pedir un permiso especial para poder ser más alto de lo permitido en la ciudad de Buenos Aires porque pasaba cuatro veces la altura reglamentaria y además hace una conjugación, digamos, de diferentes estilos arquitectónicos neogóticos, neorománticos, impresionistas Esto tiene que ver también con poder salvaguardar En el caso de la destrucción de Europa en las guerras puede salvaguardar los diferentes estilos Está pensado... Por lo que estoy viendo, por lo que estoy viendo, no soy un experto en cuanto al arquitectónico ni mucho menos pero es ecléctico esto, funciona varias tendencias pero con cierto criterio y sutileza no es mezclado porque sí, me parece que está hecho con cierto criterio Claro, exactamente Este esclasticismo que tiene el edificio de una forma sutil, obviamente, como bien decías Antonio trata de mostrar los diferentes estilos Por ejemplo, si se ve la cúpula esta cúpula también está pensada en cuanto a la arquitectura india del siglo XII Entonces trata de hacer una conjugación de diferentes cosas Trata de hacer una conjugación Dentro de lo que es el edificio Dentro de lo que es el edificio encontramos diferente también numerología diferentes esculturas diferentes cerámicas digamos, que hacen referencia a todo a la divina comedia también, digamos, la cantidad de pisos, la cantidad de escalones la cantidad, digamos, de cuplas todo, todo, todo esto hace referencia a la divina comedia pensemos que el edificio, de alguna forma, también está dividida tiene la misma división que tiene la divina comedia que es el infierno, el purgatorio y el paraíso buscando siempre representar este paseo digamos, por así llamarlo este viaje que hace Dante por el mundo del más allá también otra particular que tiene es que este edificio tiene un edificio gemelo que es el palacio salvo en Montevideo en un principio se podían comunicar a través de las luces de sus lanternas de sus cúpulas se podían comunicar ahora en la actualidad esto ya no se puede hacer más por una cuestión de que hay edificios mucho más altos edificios mucho más altos y hay una contaminación, digamos, lumínica más importante que aquel momento pero la importancia del apogeo de este río de la plata en estos dos edificios interesantísimo, interesantísimo, sí y no, un poco era comentarles sobre este edificio porque bueno, vamos a estar visitándonos a este edificio en la primera semana segundo sábado de agosto vamos a estar visitándonos con todos los alumnos y aquellos que se quieran sumar a visitarlo ¿Cómo pueden contactarse? Tienen que llamarnos al 470-6802 o a coelia.fibertel.com.ar o por Facebook Coelidio vamos a estar visitando el Palacio Barolo el Museo del Inmigrante que bueno, en otras ocasiones puedo comentar de dónde surge este Museo del Inmigrante porque tiene una historia muy particular y vamos a estar visitando también el Barrio de la Boca Excelente, como siempre muchas gracias, Anahuel Gracias a ustedes hasta luego, buen miércoles Adiós